De la banda que luego no vas a tener de cotorreo, ¿no? Ahí te hablan, Bernal. Ahí te hablan. Esa banda que hace sus rayos para que los dejen entrar de ahí. Oye, qué chido, qué chido que vinieron, carnal. Inventan sus cafetes. Vámonos con otra rolita, ¿no? ¿Qué nos van a tocar ahora? ¿Qué van a echar? ¿Qué nos quieren tocar?